Estamos en un momento que el desempleo campea y que hay, digamos, una desaceleración de la economía que es notoria. Por lo tanto, tenemos que, además de obra pública, traer fuentes de trabajo para Cerro Largo, para el bienestar de nuestros ciudadanos. Entonces, va todo unido una cosa con otra. Nos explicaba Darby Paz que el tema de la construcción del liceo número 5 y, además, qué escuelas pasarían a tiempo completo y en qué modalidad y en qué lugares. Y, bueno, ayer también se presentaba el presupuesto. Nosotros cada uno íbamos a hacer el seguimiento del presupuesto para saber qué es lo que no está y algunas cosas que no queden por el camino. Porque cada organismo envió su mensaje presupuestal, bueno, que va a salir de ahí. Nosotros tenemos que hacer el seguimiento de eso. Creo que esta instancia es importante para el ciudadano y que el ciudadano comprenda que estamos todos juntos haciendo el esfuerzo. Además, hay un tema que son... que la agenda no está cerrada porque tratamos de tener políticas de Estado en el departamento. Ser oídos también de lo que la gente te demanda para incluirlo. También hubo un tema en el cual todos quedamos muy interesados que era el tema de un centro de estudios a distancia. Creo que los jóvenes nuestros necesitan tener o pensar el mundo del conocimiento en estos tiempos nuevos y que nosotros le tenemos que dar esas oportunidades. Y que además estuviera el intendente de Cerro Largo, quien en definitiva marca y lleva la política del departamento de forma muy unipersonal con ese respaldo popular que tuvo. Entonces, unir esas cosas es importante. Escucharnos entre nosotros, ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Y en lo que no estamos de acuerdo, que cada uno lo lleve por su lado. Y eso fue lo importante y lo rescatable de esta reunión.